Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel y esta vez tengo novedades en torno a Honor quien se independiza de lo que vendría a ser Huawei y por fin hace su ingreso a nuestro país ¿Qué novedades trae? Aquí te lo cuento Estamos conectados con Ed Hirsch, el exdirector de Relaciones Públicas de Honor en Perú y nos va a contar un poco más de la marca que ya está haciendo su ingreso en nuestro país ¿Qué tal Ed? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo esta vez para anunciar y para compartir con tus seguidores y seguidoras una novedad interesante sobre la marca Honor como lo mencionaste Ya lo debes saber tú, obviamente nos independizamos hace muy poco de nuestro antecesor, de nuestro hermano mayor Huawei y hoy venimos con una oferta de valor muy interesante que te voy a contar en lo que va a esta conversación Genial, cuéntanos para iniciar esta conversación el tema de por qué Honor decidió independizarse Claro que sí, llega el momento de toda marca en que es lo suficientemente fuerte para poder ir por su propio camino Estuvimos 7 años, digamos, de la mano, trabajando como el hermano menor, como te decía, de la mano de Huawei Y hoy, bueno, desde noviembre del año pasado, en verdad, se anunció esta venta de la compañía a Shenzhen Shenzhen New Information Technology, que es la nueva compañía, digamos, que tiene el dominio de Honor Y que hoy, digamos, hace unos días, se anunció ya de forma oficial, por así decirlo, la independencia de esta marca con los nuevos logos, el nuevo, digamos, slogan que tiene la marca que es Go Beyond, del que vamos a hablar más adelante Entonces, como te decía, llega este momento muy interesante de esta marca que es conocida a nivel mundial Si bien aquí en el Perú no hemos tenido presencia aún, estoy seguro que poco a poco, cuando comiencen a llegar los equipos que va a ser muy, muy pronto, vamos a poder calar en el corazón de los peruanos y peruanas y ganar ese puesto que es el que buscamos, de ser un jugador clave en este mercado muy competitivo porque sabemos, además, que es muy competitivo el mercado local y que, pero, que gracias a nuestra oferta de valor vamos a poder saber conquistar Bueno, ahora, trasladándonos a un tema mucho más local ¿Por qué Honor decidió ingresar al Perú? ¿Qué le trajo? ¿O qué cosas le atrajo del país? Me gusta de poder conversar contigo porque tú estás enterado del tema sabes un poco del background, haces un poco de análisis y entonces podemos conversar sobre cosas que suceden Tal cual lo mencionas, en México y en Colombia ya hemos tenido una presencia pero hoy, al igual que en el Perú, se está anunciando también la independencia de la marca, digamos, de eso antes ¿Por qué entramos al Perú? La respuesta es clara Sabemos que el público peruano está buscando lo mejor en tecnología y nosotros consideramos que tenemos las opciones, un portafolio interesante que nos permite precisamente ahondar en esa oferta de valor en esa necesidad para satisfacerla y cumplir, digamos, los requisitos de los peruanos y las peruanas que están buscando un smartphone y no solamente un smartphone, en verdad porque nosotros tenemos una serie de un ecosistema que involucra también laptops, tablets, bandas, audífonos, entre otras cosas que permiten complementarse y precisamente trabajar de la mano para brindar una experiencia mucho más rica para los usuarios La otra razón por la que entramos al Perú, como te decía es porque sabemos de que aún hay un espacio interesante en el cual puede entrar otra marca por más de que sabemos que han entrado otras marcas hacia los últimos meses creemos que nuestra oferta de valor, como te decía y las características de nuestros equipos son interesantes lo suficiente como para entrar en este mundo competitivo que es el local y además, obviamente, apostar en grande apostar por convertirnos en el jugador principal o en uno de los jugadores principales de esta industria ¿Cuál vendría a ser esta estrategia o el diferenciador de Honor frente a otras marcas? Vamos, conocemos que otras marcas otras empresas de telefonía, de celulares han llegado al país entonces queríamos saber más que todo cuál vendría a ser la proyección que va a hacer Honor en nuestro país, en Perú Este nuevo eslogan que hemos lanzado el Go Beyond, ir más allá amplificar nuestros límites no plantearnos metas a corto plazo sino a largo plazo es parte de ese, digamos ese pensamiento el que nos lleva a poder conquistar o intentar conquistar la industria local Por otro lado, lo que buscamos es convertirnos en una marca global icónica de tecnología que sabemos además que tenemos las, digamos, las herramientas porque te explico somos 8.000 colaboradores en este momento que trabajamos en Honor y que de los cuales 4.000 son especializados en investigación y desarrollo además tenemos 5 centros de investigación y desarrollo que nos permiten no solamente ahondar en nuevas tecnologías innovación de punta a punta sino también en términos de diseño de cámara, de batería de cargas rápidas entonces vamos a venir con esta especie de, digamos de know-how detrás que tenemos gracias al trabajo en conjunto que hicimos hace, digamos los años anteriores con nuestra marca de tesora y que hoy traemos de forma independiente para conquistar la industria local desde luego también nos vamos a ahondar en ofrecer aquí precisamente en Perú no solamente un portafolio de productos de smartphones y otros equipos como se mencionaba sino también desde el día 1 de este año un equipo humano que se ve enriqueciendo día a día se está ahondando en trabajar por lograr, digamos las mejores alianzas posibles llámense con los operadores con los centros de distribución con los retail con supermercados etcétera para que haya un canal de distribución muy interesante de igual forma nos estamos apalancando en trabajar en el servicio post-venta porque queremos y sabemos además que los usuarios hoy en día no buscan solamente una experiencia que termina en la compra del teléfono sino que es más allá uno compra un teléfono y luego espera que la marca lo acompañe o la acompañe durante el tiempo en el que esa persona tiene el teléfono entonces queremos ofrecer eso también estamos trabajando también con promociones con bundles desde el área de marketing que es para la cual yo estoy digamos también venimos haciendo cosas para poder dar una comunicación más directa un diferencial como lo decías para poder comunicar a los usuarios ese diferencial para poder implementar nuestras redes sociales y poder también a partir de ahí generar conversación con los usuarios poder responder dudas poder absorber cuestiones que puedan tener en mente y que directamente la marca de forma rápida pueda hacerlo o a través de ustedes como tú especialistas en tecnología que direccionan digamos las consultas de sus seguidores y que nosotros en este caso yo te podría ayudar a responder ahora no solamente estás mencionando o mencionaste un tema de que van a expandir mucho más el mercado e ingresar con diversos gadgets incluso al Perú eso quiere decir que van a llegar más dispositivos además de celulares así es esa es la idea como te decía nuestro planteamiento nuestro objetivo es convertirnos en un jugador importante en este partido digamos que hay en la industria local y para ello tenemos que venir con todo nosotros hemos heredado este 1 más 8 más N que tú lo conoces esta forma esta filosofía que incluye al smartphone como el centro el eje de todo luego 8 diferentes devices que son entre wearables accesorios laptops tablets entre otros que se integran a una N cantidad de equipos ese 1 más 8 más N nosotros lo consideramos muy importante y por eso lo estamos trayendo con nosotros porque precisamente como lo dices lo clave es poder ofrecer a los usuarios una especie de ecosistema que les dé la tranquilidad de saber de que la marca que quieren de que la marca que usan en el smartphone puede también ser muy compatible con la misma marca pero no solamente en términos de un teléfono inteligente sino también de un watch de una banda como lo mencionabas de unos audífonos entre otras cosas entonces la idea como te decía es traer todo nuestro portafolio no solamente porque lo tenemos y porque confiamos en la calidad de nuestros productos sino también porque sabemos de que el público local hoy por hoy busca más opciones busca más integración de una misma marca en diferentes digamos accesorios y portátiles entonces obviamente estamos trabajando también para poder ofrecer este servicio por venta que en el caso ideal que en el ideal digamos del rubro se da a través de una tienda propia entonces estamos trabajando también para poder implementar eso porque sabemos de que los usuarios para el usuario considerar que su marca tiene una tienda propia no solamente es la posibilidad de ir una vez que ha comprado el equipo sino también antes de hacerlo puede ir puede ver los equipos puede tocar quizá ver el tamaño de un equipo versus otro y considerar al final cuál de los dos es el mejor y por qué no ver quizá un accesorio o algún wearable entre otras cosas entonces estamos considerando sí pero es parte de la estrategia de poder venir con todo además a nivel mundial en los 82 países en los que operamos ya tenemos más de 300 centros de servicio entonces digamos podemos ir sumando aquí también en la región por qué no en Perú que además déjame decirte es un país clave para digamos para la zona porque consideran de que el mercado local tiene un mucho por crecer y piensan de que la marca puede lograr mucho aquí en los peruanos y ahora a qué sector o a qué parte de la población sean jóvenes adultos ejecutivos trabajadores independientes etcétera piensa honor introducirse o captar esa atención de ellos me encanta la pregunta y déjame decirte retomando eso de semanas o meses yo te diría desde ya creo que me voy a adelantar a una pregunta que me vas a hacer que no vamos a tener que esperar largos meses para poder contar ya con un equipo honor ya sea un smartwatch ya sea una tablet ya sea un smartphone lo que sea para contar con el primer producto digamos honor aquí en Perú yo creo que van a ser solamente semanas lo que vamos a tener que esperar para ya gozar de alguno de ellos respondiendo a la pregunta en efecto inicialmente la marca y como lo debes saber los 7 años en los que estuvo en el mercado de forma digamos en paralela antes de independizarse iba enfocada a un público un poco más joven con una serie de equipos digamos que satisfacían ciertas necesidades hoy en día estamos ampliando nuestro portafolio estamos ampliando nuestro rango de llegada para poder impactar precisamente a muchas más personas porque sabemos además que las condiciones lamentablemente que hoy en el mundo entero nos abarcan nos permiten digamos trabajar desde casa hacer cosas que no hacíamos desde casa antes o quizás para las que no usábamos el smartphone y que hoy sí lo necesitamos entonces estamos trabajando para poder brindar unas herramientas mucho más útiles dentro del smartphone mucho más digamos placentero y digamos productivo en el término de personas por ejemplo que tengan que hacer teletrabajo para que puedan tener quizá una mayor duración de batería y no preocuparse por ella un mejor procesador para hacer cosas más rápidas para aquellas personas que gustan de digamos estar en casa y jugar videojuegos también poder tener un procesador una buena tasa de refresco en la pantalla para que en fin para que cada persona dependiendo a cada experiencia pueda gozar y satisfacer su propia necesidad para ello obviamente el portafolio de productos va a ser amplio y desde luego vamos a tener diferentes gamas como lo saben pero apuntando siempre a esto que ya los peruanos nos hemos acostumbrado hasta hace un tiempo quizá una gama de entrada lo que esperábamos de una gama de entrada eran ciertas cosas pero hoy en día lo que esperamos de esa gama de entrada son muchos más son quizá ya cosas que antes esperábamos de una gama media entonces estamos trabajando precisamente para eso para tener lo mejor en nuestro portafolio no solo en smartphones sino también en accesorios wearables laptops y tablets ahora mencionaste también el tema del lanzamiento de los productos o los smartphones de Honor que estamos a pocas semanas a pocos días de que hagan su presencia ya en nuestro país pero quería más que todo ponernos un poco a la realidad estamos viviendo una cuarentena de 15 días y quería saber cómo es el trabajo con tu equipo que está haciendo Honor para llevar a cabo este lanzamiento este pronto lanzamiento seguimos trabajando de hecho como sabes hay cosas que se pueden trabajar en remoto y que felizmente no detienen el trabajo posterior entonces hay algunas cosas que puede que sí tomen algunos días más de lo esperado pero de momento las cosas que se vienen trabajando desde el principio de año nos permiten de seguir desarrollando y apuntando como te decía a que no sean meses que no sean largos meses que no sea este un anuncio de independencia y que luego de recién algunos meses podamos hablar de un producto en mano y que nuestra próxima conversación sea ya sobre el testeo de un producto sino que podemos hablar de semanas porque sabemos que estamos trabajando día y noche en nuestro equipo el equipo humano hablando del equipo humano local está trabajando día y noche por ejemplo yo conversando con especialistas como tú para que la gente termine de conocer la marca si tienen duda nos puedan preguntar de la misma forma estamos trabajando desde el equipo de homologación desde el equipo del delivery para poder ingresar los equipos a tiempo aquí los equipos de las cuentas para poder coordinar con los diferentes operadores con los diferentes rites para poder crear el canal de distribución el mejor canal de distribución y poder llegar a todos desde el día uno entonces venimos trabajando como te decía desde principios de este año para que todo fluya y llegue rápidamente obviamente sabemos que en el camino pueden suceder cosas pero que esperemos no dependan digamos o no retrasen más la llegada de la marca como producto porque la marca ya está en Perú al país ahora la pregunta que muchos están realizando es sobre el tema de si estos celulares Honor luego de independizarse de de su de su partner Huawei van a venir con los servicios de Google como están viendo el tema de de firmas con otras compañías como te decía la idea es satisfacer todas las necesidades de los usuarios estamos trabajando con alianzas estratégicas a nivel internacional con Microsoft Qualcomm AMD Samsung Sony MediaTek Micro Technology entre otras entonces la idea es finalmente como te decía ofrecer todo lo que el usuario está buscando en un smartphone para que identifique en la marca Honor un aliado no solamente en términos de productividad en el trabajo sino también porque no en el ocio o en la diversión para que puedan disfrutar de todo lo que busquen entonces estas alianzas estratégicas finalmente nos van a permitir que el usuario como tú lo dices encuentre todo lo que está buscando y en el tema del 5G van a traer el smartphone con 5G desde luego vamos a trabajar para tener lo último en tecnología sabemos que los usuarios quizá aquí en Perú al no estar implementando el 5G digamos de forma oficial de forma así tan masiva obviamente todavía no le identifican el beneficio pero ten por seguro de que vamos a trabajar para traer los últimos equipos porque si sabemos de que hay muchos peruanos que igual para bueno en este momento quizá no pero en un momento fuera de la pandemia viajan mucho y requieren requieren en verdad de equipos que tengan cobertura 5G entonces obviamente vamos a trabajar para poder traer lo mejor de nuestros equipos incluyendo equipos como tú le decías con 5G muchas gracias por tu colaboración en esta pequeña entrevista para despejar todas las dudas en torno a Honor que hace su ingreso a nuestro país y felicitaciones por el ingreso más que todo de la compañía al Perú un placer Tim Rommel encantadísimo de conversar contigo y yo te aseguro de que en unas semanas vamos a estar nuevamente conversando pero esta vez ya sobre un equipo yo con un equipo en la mano tú con otro en la mano y poder hablar de lo que nos trae la marca de lo que ha traído a la marca al Perú ok, muchas gracias